En Bristol-Myers Squibb reconocemos y celebramos la diversidad. Somos un equipo que vive dentro de una cultura inclusiva, abrazando con fuerza la búsqueda de igualdad y la equidad. Alentamos a nuestro equipo a que se muestre completamente auténtico, porque cuando te sientes libre de ser quien eres, puedes concentrarte en lo que realmente importa, nuestra pasión por los pacientes. Lucha, apoya y siente es mucho más que un lema para todas las personas que trabajamos en Bristol-Myers Squibb. Es un llamado a la acción, para que podamos vivir en un mundo libre de prejuicios. En BMS Argentina nos comprometemos a seguir fomentando un espacio seguro y confortable para todas las personas, desde lo laboral, desde lo personal y desde lo profesional. Para nosotros en Chile, Bright es algo que debe de ya estar integrado en todo, en la sociedad, en la familia, en nuestro DNA. Y tenemos que dar la confianza para que todos utilicemos los programas que consideremos. De mi parte, celebro y festejo las diferencias entre nosotros. Como compañía, todos los días es un buen momento para renovar nuestro compromiso y fomentar cada vez más una sociedad más justa y equitativa. La lucha por la igualdad va más allá de este mes de celebración. Por eso trabajo por un futuro más solidario e igualitario para que cada uno de nosotros regamos nuestro propio yo a bienes. Cada paso que damos hacia una sociedad más inclusiva nos acerca a un mundo mejor, donde todos podemos vivir y trabajar sin temor ni discriminación. Celebremos nuestra diversidad, nuestra dignidad y nuestra igualdad. Luchemos por un mundo donde cada persona brille con orgullo.